El Mozarraón en día El Mozarraón en día Para nuestras galerías Eres nuestro campeón Eres el cielo que sonríe Panito, venancio, carita y verdón Y nosotros te queremos Y jamás olvidaremos Al mejor goleador Y contigo brindaremos Todos juntos cantaremos Nuestro querido anillo Zara, Zara Fuerta, nobleza y valor Zara, Zara El más querido león El Mozarraón El rey de la selección Y barita, corazada Que jugando en menos letra Y fuiste siempre campeón Viva, viva, corazada El más fuerte, bueno y noble Nuestro querido león Nuestro querido león El Mozarraón en día El Mozarraón en día Para nuestras galerías Eres nuestro campeón El del cielo que sonríe Panito, venancio, carita y verdón Y nosotros te queremos Y jamás olvidaremos Al mejor goleador Que contigo brindaremos Que contigo brindaremos Todos juntos cantaremos Nuestro querido anillo Zara, Zara Zara, Zara Fuerta, nobleza y valor Zara, Zara El más querido león Zara, el rey de la selección Viva, 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 corazada Que jugando en menos letra Y fuiste siempre campeón Viva, viva, corazada El más fuerte, bueno y noble Nuestro querido león Zara, zara, zer Gracias por ver el video.